¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Tenéis un vídeo en el canal donde yo enseño esto, donde yo abro esto, ¿vale? Y donde os enseño el contenido de este Starter Pack Es un archivador, tiene 5 sobres, tiene 5 sobres dentro y tiene una edición limitada, ¿vale? Bien, pues uno de estos, un Starter Pack, es para vosotros, como siempre, para premiaros vuestra fidelidad al canal ¿Cómo podéis conseguir este Starter Pack de Adrenaline Road to Russia? Pues es muy sencillo, tenéis que estar suscritos al canal, que es importantísimo, esto es un sorteo para suscriptores del canal de Papadri Y tenéis que contestar a una pequeña pregunta, ¿vale? No vale poner participo, no vale de nada, no vale de nada poner participo Tenéis que responder una pregunta, y es que, en el vídeo del canal donde abro esto de aquí A mí me sale una carta edición limitada, me sale una carta edición limitada Tenéis que decirme qué jugador es, qué carta es esa edición limitada que me sale en este Starter Pack Si dais la respuesta correcta y sois suscriptores del canal, automáticamente ya estáis dentro para participar, ¿vale? Así que, simplemente eso, ser suscriptor del canal de Papadri Y tenéis que decirme qué jugador es el que me toca a mí en mi vídeo de edición limitada de Adrenaline, ¿vale? Con eso, ya está chicos, ya no os doy más la paliza Ahí tenéis el sorteo para todos vosotros, así que nada, mucha suerte El resultado lo daré el próximo fin de semana Haré un direcillo como siempre, me imagino un directo rápido Ahí dándole a la tecla Y hablaré con vosotros y os daré el ganador Así que nos vemos, mucha suerte, participar, like, suscribiros, comentar Y nos vemos en el siguiente, ¡chao!